Música Muy bien, yo quiero mandar un saludito así rápido nomás Porque nos ha llamado Alessandra Delgado para contarnos que su papito está de cumpleaños Así que le vamos a mandar un besote grandote a don Augusto Delgado Bustamante Que está cumpliendo 15 años Un saludo para señor Augusto 71 años, está cumpliendo un besote señora Augusto Pásala muy bonito y que Dios lo bendiga Que le traiga más alegrías en este día Y sigue en compañía de nosotros aquí de Hola Arequipa Esperemos en la mañana haberle hecho el reír un poquito Y continuamos con mucha más información Para mejorar la credibilidad de todos los amigos que nos ven ya Así es, estamos con el señor Gil de Brando Luque El director académico de la red de colegios Futura School Y vamos a conversar sobre aprendizaje colaborativo y autoaprendizaje Un buen día que venía al programa Buenos días, es un gusto estar aquí Esta vez en un día especial para Futura School porque es el primer aniversario de esta red de colegios Que ha empezado con tres colegios en Arequipa pero se va a extender a diferentes ciudades del sur y luego del norte del país Bueno así es, ustedes están en su primer aniversario Que por cierto lo van a festejar o la ceremonia va a ser en el Teatro Fénix El día de hoy a las seis de la tarde Exactamente, sí, tenemos una actuación de todos los alumnos de las tres sedes En el Teatro Fénix, seis de la tarde están invitados Cuéntanos un poquito sobre la metodología que llevan el Futura School Ustedes vinieron con una propuesta diferente Así es, exactamente Nosotros como una red que tiende a cambiar los paradigmas educativos Nos hemos hecho reflejo de las tendencias que a nivel mundial están dándose en educación De modo tal, de traer hacia los alumnos lo más reciente en términos educativos Nuestro énfasis por ejemplo es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ampliamente Las ciencias, las matemáticas, los valores y por supuesto que el emprendimiento que hoy en día es tan importante En ese sentido la metodología que estamos introduciendo es la metodología en donde el autoaprendizaje El aprendizaje colaborativo es sumamente importante Usualmente desde que nacemos aprendemos y aprendemos toda la vida El paradigma hoy en día es que tenemos que seguir aprendiendo toda la vida además de manera organizada Y en su aprendizaje generalmente lo hacemos primero en casa Después de manera organizada en los colegios Y centrado en eso es que los colegios se organizaron haciendo énfasis y enfocando los esfuerzos en la enseñanza O sea, el profesor y cómo enseñaba Pensando que el alumno era un recipiente al cual el profesor lo llenaba de conocimientos Ese paradigma ya cambió El alumno aprende no solamente en la escuela Aprende en las calles, en la televisión, en el radio, en las revistas Y el centro de interés entonces es el alumno Y cómo aprende el alumno Las recientes investigaciones en neurociencias nos muestran que eso efectivamente es hoy en día lo más importante Más aún con la presencia de internet Que en verdad es una gran cantidad de información que hoy en día está al alcance de los alumnos Nos hace pensar que lo mejor es pensar en el alumno y planear la educación en ese sentido Y por esa razón enfatizar el autoaprendizaje Y el aprendizaje colaborativo son sumamente importantes El autoaprendizaje es aquel que realiza el alumno solo Pero hay técnicas hoy en día que se conocen y por tanto hay que enseñarlas Mediante las cuales el alumno puede mejorar su autoaprendizaje Hacer que sus aprendizajes sean mucho más significativos y más nutridos Y eso es parte de la metodología que empleamos en futuros escuros Por otra parte el aprendizaje colaborativo es un aprendizaje que desarrolla competencias para el siglo XXI Porque el trabajo en equipo, el diálogo, la colaboración, el enseñar, el aprender, el conciliar, el tomar decisiones Y las opciones hacen que sea necesario que el alumno sea capacitado en ese sentido Por lo tanto en la metodología de Futura Schools Ambas áreas, el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo se utilizan La manera en que lo hacemos en el aprendizaje colaborativo es que los alumnos trabajan en grupos Mediante una guía de aprendizaje El profesor es solamente un facilitador, un acompañante Y por grupos de cuatro o seis van relativamente construyendo el conocimiento Tienen fuentes de información que son los libros, internet Y la posibilidad de empezar a dialogar, argumentar, conciliar, tomar decisiones y luego aplicarlas Eso es un aprendizaje que determina competencias No solamente las básicas que son las blandas, sino competencias de alto nivel Que hoy en día se necesitan para poder tener éxito en la unidad y en el mundo profesional A veces puede ser un poco difícil hablar del autoaprendizaje Cuando los chicos, digamos, no están acostumbrados a esta actividad No les deja, digamos, una actividad, una tarea Y los chicos hoy en día, la mayoría fácil, ¿no? Arman internet, Wikipedia, copian y pegan, copian y pegan Y el resto del tiempo lo dedican a estar en los videojuegos O a otro tipo de actividades Que tiene que ver con la comunicación como es el chat, el facebook, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede monitorear eso? En el aula, el trabajo en términos de aprendizaje colaborativo Implica el tener que ser una guía de aprendizaje O sea, ahí planificada ya lo que los alumnos van a ir construyendo Como sus propios aprendizajes y sus aprendizajes significativos De modo tal que ellos tienen que buscar la lección Cenerla, analizarla, sintetizarla, evaluarla y aplicarla Y es todo un proceso en el cual el alumno va aprendiendo Primero, a buscar la información Segundo, a seleccionarla, porque hay muchísima información Y luego, analizarla y ver los valores que tiene esta información Para las metas que se le ha pedido que alcance Y finalmente, sintetizar esto y aplicarlo en el mundo real Ese proceso se va en el colegio Y se espera que en la casa tenga un correlato En el sentido de que, unido al autoaprendizaje en la casa Los alumnos puedan por sí solos aprender Y con la colaboración de los padres Poder seguir aprendiendo en casa Supuesto que los padres tienen allí un rol muy importante Porque es cierto que el alumno que se conecta, por ejemplo, a internet Puede acceder a muchísimos sitios de la web En donde hay todo tipo de información Y por tanto, se necesita un control de los padres sobre ello Pero por otra parte, también es cierto que en la web Hay información reciente, muy valiosa Y que es adecuadamente seleccionada por el alumno A través de estas guías de aprendizaje Puede servir para sus propios conocimientos En lo tal que, generar y desarrollar estas capacidades En los alumnos límite Los alumnos fuera del aula siguen aprendiendo Irremediablemente Si se sientan a ver un programa de televisión Están aprendiendo Porque ahí estamos, si están escuchando la radio Igualmente están aprendiendo En la casa y en el barrio Con los amigos, siguen aprendiendo La idea es que ellos pudieran Buscar los aprendizajes Que van a significar un desarrollo personal Importante en sus vidas Es importantísimo, creo yo La labor del educador También porque Usted tiene que estar actualizando Uno puede implementar muy bien el método nuevo en el colegio Pero si no tiene a los profesores que lo hayan aprendido realmente Y que además crean que realmente el método funciona No lo aplican bien Porque pasan muchos colegios que de repente en primaria Tienes todavía profesores que de repente Que ya están esperando pocos años para su jubilación Que tienen aprendidos muchos métodos durante años Que lo han interiorizado Que es su forma de estudiar Que por más que se le enseñe el método Ella lo puede aprender muy bien Pero de repente no cree en él Y siente como que Bueno, los chicos siempre aprendieron De la forma en la que ella les enseñaba Y ahora al colegio se le ocurre implementar este método Pero para ella no es tan útil O para él no es tan útil, digamos Y eso influye también en que los chicos No aprendan bien los métodos En que los chicos tengan confusiones En eso que de un año a otro El cambio de año y el cambio de profesora También tengan problemas Uno que le iba muy bien en matemáticas Al siguiente año le va pésimo Y eso tiene mucho que ver con el educador No tanto con el niño, ¿no? Bueno, definitivamente los profesores Han sido, son y serían siendo sumamente importantes Lamentablemente la experiencia que yo tengo A nivel nacional Es que el método frontal Sigue siendo el método usual En la mayoría de los colegios Públicos y privados El profesor se para frente al alumno Y habla Pensando de que él es la autoridad El que lo conoce todo Y va a dar sus conocimientos a los alumnos Y los años de trabajo Así hacen que el profesor Tienda a hacer siempre eso De modo tal que Capacitar a un profesor Para que utilice nuevos métodos Tiene que ser bien pensado Bien planificado De modo tal que pueda el profesor Sentirse seguro Primero el profesor es renuente al cambio Porque se siente inseguro Segundo Las tecnologías de la información Y la comunicación Han hecho que los profesores Se sientan más inseguros todavía Entonces hay que generar un ambiente En el cual el profesor Pueda sentirse seguro Pueda aprender las nuevas metodologías Y pueda aplicarlas Pero además de la capacitación Que necesitan tener Y que nosotros en futuras cursos Le damos a todos los profesores Que ingresan En esta nueva metodología Tiene que haber un apoyo Y un seguimiento del profesor Visitas a las clases Orientación Tenemos la posibilidad De grabar clases Y a través de la grabación Hablar con el profesor Y inducirlo A que finalmente haga suyo El cambio metodológico Entonces Hay un seguimiento Y un apoyo al profesor Para que este cambio metodológico se dé Esperamos que esto finalmente Se dé Porque las evidencias Mundialmente evaluadas Muestran que el aprendizaje colaborativo Y el aprendizaje personal Son hoy en día sumamente importantes Y funcionan El método activo funciona Bueno, felicitaciones realmente Porque efectivamente Siempre hemos comentado Que en la educación Necesitamos cambios Necesitamos cambios Por ejemplo Con este tipo de metodologías Mucho más activas Donde el estudiante Sea el protagónico Para conseguir su conocimiento Muy bien Si quieren más información De futuras cursos Búsquenlo en www.futurascurs.edu.p Y están todos invitados Al Teatro Fénix Hoy a las 6 de la tarde Para disfrutar con su primer año Felicidades Que la pasen muy bonita Gracias Muchísimas gracias Con la invitación Vamos a la pausa Venimos con La gerencia de trabajo Y también con sus preguntas Que nos pueden realizar Al Vicky 299 ¡Adiós! ¡Adiós! Dream of California Dream of California Dream of California